Prueba a pensar. Prueba a pensar que la sabe vía al paradis. Prueba, es fácil. Prueba a pensar que la gente vive ahora. Prueba a pensar que la sabe vía al paradis. Prueba a pensar que la sabe vía al paradis. Prueba a pensar que la sabe vía al paradis. Que podemos vivir todos en paz. Te podría decir que son amigos, pero son ayuda para mí. Espero que un día tengas repartido conmigo. Y que en la tierra serán muy precisos. Prueba a pensar en un mundo en dos y cinco semanas. Pero esa pregunta es de la Galicia. Sin pensar solo que los hombres pueden hacer. Prueba a pensar que estos fríos tienen toda la tierra a disposición. Y que en la tierra serán muy precisos.